Muy buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en este espacio de pausas activas y saludables. Juntos vamos a hacer una serie de ejercicios para que puedas aplicar en tu rutina diaria. Y vamos a acompañar estos ejercicios con un mensaje de alimentación saludable. Bien, vamos a comenzar con la rutina de hoy. Recuerden que si tienen algún problema articular, muscular o ocio, es muy importante que consulten con su médico antes de realizar estos ejercicios. Estos ejercicios son ilustrativos. También es muy importante que recuerden que tenemos que sumar al menos 30 minutos de actividad física todos los días. Bien, vamos a arrancar con el primer ejercicio. Me voy a acercar un poquito más a la cámara. Vamos a hacer un ejercicio para trabajar lo que es la fatiga visual. Miren, me voy a poner bien recto. Voy a mirar a la cámara. Ahora mi cabeza no se va a mover, solamente se van a mover mis ojos. La primera serie la vamos a hacer mirando hacia arriba. Vamos a mirar hacia arriba. Vamos a pasar al medio, a mirar hacia arriba. Arriba, al costado. Al medio, arriba. Al costado. Recuerden que es muy importante trabajar con la respiración. Bien. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero mirando hacia abajo. Vamos a tomar aire profundo y vamos a ir exhalando. Un costado. Otro. El otro. El otro. Este ejercicio es para trabajar todos los músculos que tenemos en los ojos. Bien. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. Me voy a poner de pie. Me voy a alejar un poquito. Y el ejercicio que vamos a hacer, básicamente, es para relajar el trapecio y todo lo que es la zona del deltoide. Esta zona de acá. Vamos a abrir los brazos ahí. Los vamos a poner ahí. Así. Y lo que vamos a hacer, me voy a alejar, así me pueden ver bien. Ahí. Vamos a juntar arriba y vamos a hacer fuerza. Aflojo. Aflojo. Una vez más. Junto. Hago fuerza. Y aflojo. Bien. Es muy importante que estos ejercicios los hagamos al menos tres veces a cada uno en una rutina de 20 segundos cada ejercicio. El último ejercicio que tenemos para hoy, y esta pausa activa está especialmente diseñada para personas que tienen enfermedades crónicas, va a ser relajar toda la zona del hombro. Voy a estirar el brazo adelante, ahí, y la mano que me queda libre la voy a cruzar por acá. Voy a traer acá, así. Si yo me pongo de costado, van a ver ahí. Exacto. Pongo de frente, aflojo, lo mismo con el otro, manito adelante, paso por atrás del codo y vengo hacia atrás. Bien. Vamos a aflojar, lo mismo que les dije recién. Dos series de cada ejercicio, 20 segundos. Recuerden que es muy importante sumar al menos 30 minutos de actividad física por día, tratando de hacer 150 minutos de actividad física moderada toda la semana, ¿sí? Sumar toda la semana 150 minutos de actividad física de intensidad moderada. Bien. Ahora vamos con unos consejos muy interesantes que nos trajo Agus. ¡Hola, Agus! Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad lo que les voy a contar tiene que ver con una palabra que seguramente han estado escuchando en los medios este último tiempo, que son los ultraprocesados. ¿Qué son estos productos? Son alimentos que tienen un alto proceso de neutralización, ¿sí? A los cuales se le incorpora un innumerable número de ingredientes para darle color, sabor, textura, bastante parecido a los alimentos naturales. Entonces, ¿cuál es el inconveniente con estos productos? Que toda esta incorporación de ingredientes hace que tengan un alto contenido tanto de sodio, como de grasas, como de azúcares. Lo que no es tan beneficioso para nuestra salud, porque de esta manera nosotros estamos consumiendo productos que a veces no nos damos cuenta todos los que nos va aportando. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que es un producto ultraprocesado? Si yo lo agarro en la góndola, en el supermercado, en el almacén, miro sus ingredientes y veo que tengo muchos ingredientes. O sea, si yo veo que tengo más de 4 o 5 ingredientes, que los nombres son complicados, que tienen números, que no los conozco, ya me estoy dando cuenta que es un producto ultraprocesado. Por ejemplo, un aderezo, un caldito, una salsa, las carnes ultrapreparadas, las galletitas, las galletitas dulces, todos esos son productos que, ¿qué tienen? Están listos para consumir, ¿sí? O tienen un mínimo proceso necesario para poder consumirlos. Eso quiere decir que son estos productos ultraprocesados que mencionábamos. ¿Los puedo consumir? Sí los puedo consumir. ¿Es recomendable consumirlos? No, la realidad es que no es recomendable. Lo mejor sería dejarlo para un consumo ocasional, cuando no puedo organizarme y preparar una comida con mayor cantidad de productos naturales, cuando a lo mejor en el espacio físico donde estoy no puedo preparar otra cosa, ¿sí? Cuando estoy lejos de mi hogar y no tengo, digamos, medios para organizar otra preparación un poco más completa, variada y de mejor calidad, bueno, me hago con estos productos. Pero debería ser únicamente consumo ocasional. En el momento que yo preparo mi listado de compras para ir al supermercado, no deberían estar en primer lugar. Deberían ser solamente como para apoyarme en una situación específica, particular. Y cuando hablo de apoyo, ¿qué quiere decir? Que si los tengo que consumir, no tienen que ser lo único del menú. Debería ser combinado con otros productos. Por ejemplo, yo tengo que consumir, no sé, a lo mejor, unas salchichas, como serían estos ultraprocesados, porque no tengo otra opción, perfecto. Pero que al menos tenga una posibilidad de tener una ensalada, de tener un tomate, de tener unas papas hervidas, ¿sí? O sea, de tener otros productos que sean, este, como, digamos, acercándome más a un equilibrio de una alimentación un poco más saludable. Por otro lado, esto es importantísimo si tenemos en cuenta las patologías crónicas. ¿Por qué? Si yo tengo diabetes, o tengo hipertensión, o tengo colesterol elevado, estos productos aportan mayor cantidad de elementos que no son favorables para mi alimentación. Por lo tanto, debo tener precaución. ¿Cómo tengo precaución? Cuando los voy a comprar, doy vuelta al envase, ¿sí? Miro los ingredientes, no miro otra cosa, miro los ingredientes y veo. El primer ingrediente es lo que tengo en mayor cantidad. El último es el que tengo en menor cantidad. Entonces, ya dijimos, si tengo muchos ingredientes, nombres raros, números, códigos, ya sé que es un producto ultraprocesado. Si además, en primer lugar, tengo un ingrediente que no es lo que se muestra en la tapa de este producto, por ejemplo, voy a comprar unos cereales de desayuno, lo doy vuelta, y veo que el primer ingrediente que tengo es azúcar, y tengo que estar atento, porque entonces, su primer ingrediente, y que tengo mayor cantidad, es el que es el azúcar. Entonces, hay que tener una precaución. Y otra cosa que es importante recordar es que el sodio es un conservante. Entonces, lo tengo en todos los productos ultraprocesados, porque justamente duran mucho en la góndera, duran mucho en mi hogar, tienen elementos y aditivos que son conservantes. Todos son derivados de sodio, o sea, tienen en sus componentes sodio. Por lo tanto, contrarresta el resto del cuidado que estoy haciendo si soy un paciente con hipertensión. ¿Sí? Realmente, Agu, muy, muy, muy interesante estos consejos que nos dejaste. Los estaba escuchando con mucha atención recién. Y qué importante que es que aprendamos a alimentarnos bien toda la población, y hagamos actividad física, y puntualmente, qué importante que es llegar con estos mensajes de pausas activas y saludables a todas las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, y a todas las personas que tienen alguna patología, para mejorar su calidad de vida y tener una, por supuesto, mejor calidad de vida y vivir mejor, ¿no? Así es, Nicolás. Por eso les recuerdo a todos que los días lunes, miércoles y viernes nos van a encontrar por este medio, tanto a un profe de educación física como a una licenciada de nutrición, dejándoles mensajes de vida saludable. Los esperamos. Gracias por habernos acompañado. Sigamos sumando minutos de vida saludable, sigamos sumando consejos de vida saludable, y bueno, los esperamos en la próxima pausa activa y saludable. Nos vemos pronto. Adiós.